hola amigos qué tal buenos días buenas tardes buenas noches según el horario en el que me estáis viendo y bueno vamos a ver en este vídeo vamos a ver cómo alimentar nuestro arduino 1 con pilas o baterías como estáis viendo he sacado un distinto modelo de batería y de pila para que veáis cómo hacerlo bien puntualizaciones bueno pues con el arduino 1 tenéis que coger y fijaros en el lateral donde viene el tema de la alimentación y veréis varios conectores entre ellos vais a ver el 5 voltios el gnd 2 de gnd que es normal y el v-in bueno el v-in es el que se utiliza cuando vamos a meter un voltaje que está regulado entre uno que está regulado que está en el margen o en el rango de 6 a 20 voltios que nos dice el fabricante de acuerdo luego en la realidad y en la práctica lo aconsejable es que vayamos trabajando siempre entre 7 y 12 voltios no menos de 7 porque la electrónica digital no sabemos cómo va a reaccionar aunque lo normal es que con 6 también funcione sin problemas y no más de 12 porque el regulador que tiene dentro la ruina se calentaría entonces no es aconsejable utilizarlo más de 12 aunque el fabricante te dice que sí y realmente se puede se puede meter 15 voltios funciona perfectamente y yo probé hasta 18 y también funciona pero se calienta vale yo lo probé con 15 segundos y se calienta entonces aquí bueno pues aquí tenéis por ejemplo este este tipo que es el más práctico y el que yo más utilizo perdón que he movido la cámara sin querer en que es una pila en este caso es una pila de acuerdo con un adaptador jack entonces bueno pues cogemos ya le metió al arduino uno le metió un código muy básico que lo que hace es parpadear el pin 13 que tiene un diodo led de la placa y me sirve para demostrar que está funcionando correctamente me está parpadeando bueno porque lo tengo con un pico una pila puede sustituir esta pila guitarra y ponerle este que es una batería el resultado es el mismo diferencia que esto recarga de esto lo puede recargar porque tiene un tipo c por debajo bueno puesto lo cargó con un cargado de usb de los móviles y ya está y con esto 5.500 miliamperios tenemos para cargar para cargar bastante cuánto dura josé pues eso depende de lo que cargáis merced o cuando cargáis depende de lo que alimentes con el arduino en cuanto a circuitería electrónica externa y motores son diodos por ejemplo un coche que el maneje es con control remoto un drone cosas de ese estilo pues todo depende entonces lo mejor es probarlo es decir poniendo una con el consumo lo dejáis en una mesa que como yo suelo hacer los experimentos y lo dejo ahí me paso a los cinco minutos y le echo un bitazo si estoy trabajando en un proyecto que tengo al lado pues de vez en cuando lo voy mirando y cuando veo que se apaga pues en el siguiente ya estoy más atento a él a ese rango es decir yo estoy trabajando y veis esperando cada cinco minutos y veo que a los 15 minutos se me ha apagado qué pasa es que yo entre entre el margen de 10 minutos que lo mire y el de 15 no sé exactamente dónde se me ha apagado entonces ya sé que tengo el margen de día 15 que lo que hago la próxima vez me pongo a hacer cosas y cuando pasan los minutos me pongo al lado de al lado del proyecto y entonces me fijo exactamente que es una barra en el 12 en el 13 en el 14 en el que sea de acuerdo y así sé el consumo que está teniendo mi aparato y lo que es lo que me va a dar la batería de autonomía se puede meter otros circuitos que ya enseñaré para saber exactamente cuánto consume a través de otro arduino que sería el que monitorizaría el consumo que tienen los dispositivos pero aquí para aquellos comento nos sobra bueno esto sería una forma de alimentar la más práctica y la mejor yo lo utilizo que es ésta un conector de esto viene a costar 20 o 30 céntimos en el conector con su clarija de conjunto la historia que estáis viendo y una batería o una pila de 9 voltios de acuerdo directamente al jack la otra acción bueno pues imaginaros que no tenemos un jack pero si tenemos esto que es un clip de 9 voltios bueno yo cojo y le pongo el clip de 9 voltios a la plena aquí y ahora me voy y aquí me tengo que ir al v in acordaros v in pero aunque los líneas se me salen esto provoca un falso de contacto porque tenéis que hacer las conexiones con dupont bueno ahí está el parpadeo del led lo veis y aquí estamos usando a través del v in que me permite un rango comentaba de 6 a 20 voltios de 7 a 12 lo que se suele utilizar no el 5 voltios 5 voltios tiene que ser una corriente es hasta de 5 voltios y no metiéramos esto a 5 voltios nos cargaríamos el nano el lano el 1 perdón importante de acuerdo bien otra alternativa otra alternativa o esta batería de litio son de 3,7 voltios si cierto no son suficientes para alimentar esto pero si las ponemos en serie es decir el negativo de ésta lo unimos al positivo de ésta y los otros extremos uno de cada lado de la pila aquí tendríamos 7,4 el doble 3,7 más 3,7 7,4 de acuerdo y tendríamos suficiente para conectarnos por es el v in acordaros de acuerdo y luego tenemos este que son cuatro pilas de un y medio en este caso son batería pero son cuatro pilas que pueden ser pilas cualquiera pues exactamente igual v in a ver si atinó con el tema de los pelillos acordaros esto se hace con conector y tu pones no como lo voy a seguir no esto para enseñarlo si veis parpadeando son seis vueltes que me da cuenta no no son los siete pero con seis vueltes funciona si os comentamos funciona perfectamente pero no es lo recomendable de acuerdo voy a desconectar esto porque si no es capaz de hacerlos cortos bueno pues estas son las diferentes formas que tenemos para conectar para darle voltaje a nuestro arduino uno bien si tenéis cualquier duda cualquier comentario me la hacéis llegar a través de youtube vale o bien a través de las distintas formas que tiene de comunicaros que ahora a continuación os la voy a poner y bueno comentaros como siempre vuestros comentarios vuestras ideas vuestras sugerencias son muy útiles y sobre todo muchísimas gracias a aquellos que estáis compartiendo los vídeos bien porque la verdad que lo compartáis como se suele decir la guina del pastel bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo porque si ya me la comentáis y me la consultáis hasta otra amigos pues bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo si es así como siempre os pido darle al like al dedito para arriba para que yo sepa que voy bien orientado hacia las cosas que más o menos tienen interés para vosotros también os pido que bueno que si queréis esta informa y demás pues le deis a la campanita y así el sistema de youtube os avisará cada vez que subo un vídeo como ya sabéis intento subir uno todos los días o si tengo más tiempo sobre un cuanto más vale y suscribiros al canal vale y así veis todas las cosas que voy creando en el canal y bueno a ir añadiendo también cosas nuevas listas nuevas de producción y cosas nuevas he creado distintas formas de comunidades caros conmigo aquí tenéis una de facebook por twitter o por instagram de la de facebook de josé maría mández ruiz tecnolopia en twitter he creado tecnolopia y en instagram pues igual he creado josé maría tecnolopia como estáis viendo a través de facebook o por messenger incluso por correo electrónico os podéis poner en contacto conmigo por si me queréis seguir en instagram y demás que iré publicando cosillas en el instagram habrá cosas que publicar en el instagram o en twitter y en facebook no y así depende de donde como yo vaya viendo poner vídeo más avanzado un poquito más lentillos podéis ir en una plataforma o en otra y si crees que bueno como estáis comentando algunos por el mes señor o por correo electrónico si queréis que haga alguna cosa en concreto por meta me la ponéis y yo sí sí puedo echar una mano pues como siempre ocho era una mano los comentarios vuestros siempre me vienen muy bien la verdad tanto los vídeos como por correo electrónico y sobre todo bueno pues si me dais algún error me lo corregís y me mandáis cualquier cosilla que queréis que te corrija en el vídeo que añada o que bueno sea con la versión un poquito más moderna pues mucho mejor porque como yo siempre digo y aquellos que me seguí ya está acostumbrado a ellos es que 22 cabezas piensan más que uno dos cerebros piensan más que uno y todo lo que aportéis pues siempre sirve para para que los compañeros aprendan y yo el primero vale bueno pues no nos vemos en el próximo vídeo y espero que vaya todo bien amigos en hasta otra